Y bien mis amigos, regresamos acá a la otra realidad con Andrew Álvarez, este es nuestro cuarto segmento de hoy 15 de marzo, viernes 15 de marzo del año 2019. Vamos ya terminando cerquitita ya esta segunda década del siglo XXI y pues no hay muchos avances positivos en el mundo por muchas razones, las que sean. Uno quiere ver las cosas positivas, uno quiere ver avances, pero nada más de Puerto Rico y se da cuenta que aquí pues el engaño continuo a la política y el bayou de todos los días. Es la misma cosa y no vemos crecimiento y sigue el ojo por el mundo y se da cuenta usted que hay sociedades muy adelantadas, claro que sí. Hay países que están muy bien, pero la mayor parte de los países, como hablaba yo al principio de este programa, los que están en todo el hemisferio sur, los que están desde el Ecuador, en esa cercanía de Ecuador, pues definitivamente tienen grandes problemas económicos. Los países del norte, busca un país del norte que esté fastidiado, vamos, hágalo, a ver si lo consiguen. Eso se llama obviamente geografía económica. Es el juego del poder mundial. Esa es la globalización y el nuevo orden, quienes controlan, ¿no? Los dueños del mundo. Bueno, estoy platicando acá hace un ratito para dar algunos asuntitos más antes de entrar a los temas finales de esta noche con mi buen amigo Tony. Tony lleva muchos años en esta fe. ¿Cuántos años llevas tú? Treinta. Treinta años ya de palero, ¿no? Es fácil, es dura. Óyeme, alguna vez, esto te lo pregunté hace mucho tiempo, siempre te lo vuelvo a preguntar, ¿alguna vez uno de los muertos estos que tú trabajas se ha tratado de rebelar contra ti? No. ¿Nunca? Nunca. ¿No han tenido la fuerza para eso y la voluntad? No. Ok. ¿Alguna vez te has encontrado con estos que no son humanos, que llaman demonios, este tipo de entidades? Bueno, esto depende, porque están los sucubos, están los incubos, que esos son los que atacan a las personas cuando duermen. Y al incubo, si es sofre. Sí, sí. No, pero... ¿Nunca? ¿Ninguno de ninguna se enfrentó? No, yo los he visto, pero no... ¿Nunca se enfrentó contigo? No. Pero conoces de gente que sí, lamentablemente, han sido atacados. Sí, he tenido, sí. Principalmente han tenido casos de mujeres que han sido atacadas por estos seres espirituales. Por el incubo. Sí. Wow. ¿Y cómo describimos todas estas entidades? Yo me te pregunto a ti, ¿tú qué tienes la visión para esto, no? Por eso te pregunté si eras mismo, porque tenías el sexto sentido para ver estas cosas. Hay gente que lo tiene y no lo dice, hay gente que lo ve y no se atreve a hablar para que no se bublen de ellos. Hay muchísimas personas que se guardan estas experiencias porque saben que lo ridiculizan los ignorantes o los que se creen, como he dicho yo, que saben y no saben. No han probado nada en la vida. Y lo que hay cerca de la vida, en la periferia, la vida esta. ¿Cómo describiríamos esas entidades? Dicen que no son seres humanos, obviamente, no han sido espíritus humanos nunca. ¿Cómo tú los describirías? Es que no hay forma de describirlo, tú sabes. Porque yo he visto cosas horribles y también he visto cosas bellas, tú sabes, que no hay un patrón. ¿Hay un patrón para verlo? No. Pero eso que tú ves bella, ¿será lo que la gente llama ángeles? Sí, son los ángeles caídos, cosas así. Y es como se habla de Lucifer, Satanás, se dice que es el más bello que había. ¿Luz verde? Sí, luz verde. Es que tiene 72 nombres. No es fácil. No. Igual que Dios tiene 72 nombres, tiene 72 nombres. O sea que está obviamente el opuesto a la moneda. Sí. Ok. En todos estos años que tú llevas como palero, para que demos tu teléfono y la gente pues que te puedan comunicar contigo. En todos estos años, tú has tenido que hacer trabajos mortales, trabajos fatales. Sacarle a alguien del planeta. Sí, sí. Y mandarlo a la otra dimensión. Desencarnarlo. Sí, y la ventaja es que nunca, no hay forma que te puedan acusar de eso. Ok, no hay detectives. No hay nada que te pueda acusar de lo espiritual. Pero lo has hecho. Se han hecho trabajo. Sí, se han hecho trabajo. Dos, tres, unos cuantos. Ok, ok. O sea que al hoyo, como dicen. Tú me habías contado una vez, aquí contaste de que en una ocasión un individuo en el área azul que quiso matarte, que quiso acabar contigo, usando los poderes mágicos también. Sí. ¿Y cómo terminó la pelea? Él ya no está en este planeta. Él terminó en la fosa. Sí. Ok, bueno. Así que tú eres un hombre que pones la acción en la palabra. Por eso todavía estoy aquí. Ok, no es fácil, ¿sabes? La humanidad no es fácil. Mira, las personas que quieran contactarse contigo con una consulta, porque te pregunto, dentro de todo esto, el palo, aquí hay obviamente, ¿cómo diría yo? Hay la fuerza esta de la adivinación y de todos estos tipos de... Sí, es un oráculo. De mayo, oráculo. Sí, es un oráculo. ¿Cómo tiene un oráculo? ¿Se parte del palero o ese oráculo? Sí, pero nosotros usamos los encobos o los chamarongos. ¿Se han visto que usan esos caracoles? Sí, los encobos. Ok. Se llaman encobos. ¿Y los otros, el chamarongo? Los chamarongos son los pedazos de coco. Los pedazos de coco. ¿Y ambos sirven para...? Para consultar, porque el chamarongo es para preguntar. Ok. O sea, se hacen preguntas y ellos te contestan. El encobo, no, el encobo son los 21 caracoles y ahí por cada letra, por cada set de números, pues tú le hablas a la persona lo que hay. Ok, interesante. Bueno, las personas que quieren comunicarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Al 787-478-571. Ok, dímelo aquí para apuntarlo. 787-478-571. Ok. 4-7-8-50... 7-1. 7-1. Tony Esteve. Tony Esteve. Sí, señor. Ok, Tony, tú estás consultando qué días en la semana, Tony. Todos los días. ¿Todos los días? ¿Hasta domingo? Sí, pero es por cita. Ok. ¿Y sábado también? ¿No estás con los mormones? No, no, no. Ok, ok. Entonces, 478-5071, Tony Esteve. Usted lo llama y dice que lo escuchó aquí en la otra realidad. Tony le saca una cita y usted va allá y a ver qué pasa. Cosas de la vida, experiencias de la vida. Hay que ver más allá de lo aparente. Tony, gracias, hermano, una vez más por estar aquí. Saludos siempre a los guerreros. Y acá, pues, ¿sabes que siempre hemos tenido una buena amistad? Bueno, yo tengo amigos de todas clases. Paleros, santeros, espiritistas, ateos, pastores, sacerdotes, de todo, de todo. Comunistas, capitalistas, socialistas. Muy ricos, no mucho. Ahí hay un poquito cortos. Uno que otro que tiene chavos, conozco, pero la mayor parte son mayores pelados como yo. Hay gente que hay que trabajar, ¿verdad? Y para buscarnos el pan todos los días. Pero la realidad es que uno tiene que enriquecer la vida de uno conociendo de tantas otras experiencias de gente que realmente vive unas vidas diferentes, pero que de alguna forma u otra pueden abonar a tu conocimiento. Y esto es parte de la escuela de este planeta. Y tú eres parte de la escuela de este planeta. Gracias, Tony, por estar conmigo. A la hora. Seguro que sí. Bueno, amigos, regresamos acá a los temas que quiero tratar esta noche antes de irnos. Y hay muchas cosas pasando en el planeta. No me quiero ir sin esto. Usted sabe que el gobierno de Nicolás Maduro, hablando de Venezuela brevemente, había señalado a los Estados Unidos a la CIA. Y obviamente a Juan Guayó, la oposición, principal posición, ahora mismo oposición allá en Venezuela, de haber llevado a cabo un ataque. Primero era un pulso electromagnético, decía Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada, no, pulso electromagnético. Los gringos me echaron un pulso electromagnético. Ahora no. Ahora surge, ¿no? La canciller, por ejemplo, allá en Rusia, la cancillería rusa, y dice que no, que ha sido un ataque de hackers. Y de hackers que atacaron los sistemas fabricados en Canadá, porque, sepa usted, los equipos eléctricos, ¿no? Las generatrices eléctricas allá en Venezuela son maquinarias canadienses fabricadas en Canadá. Y según, ¿no? Los rusos, pues fueron hackers que conocían los algoritmos, las claves, el sistema de trabajo de este equipo canadiense, los que entraron, hackearon y controlaron, ¿no? Y sabotearon los sistemas eléctricos de Venezuela. ¿Se da cuenta usted, como hemos hablado aquí tantísimas veces, del importante que es el control del espacio cibernético, de cómo ese es otro frente de batalla? Pues ahora utilizan como justificación los rusos, que ha sido un hackeo de la inteligencia occidental, porque, mientras dice directamente Maduro que fueron los norteamericanos, los rusos lo adornan un poquito, para no ser tan francos y directos con los norteamericanos. ¿Habrá sido esto cierto? ¿Habrá sido hackeo de parte de Estados Unidos, de la CIA o la NSA o de quién sabe qué? O inclusive, como he dicho yo aquí muchísimas veces en este programa, de diferentes contratistas, porque muchas de estas operaciones son los contratistas quienes las corren. Usted no tiene la más mínima idea de la cantidad de compañías que dan servicios de inteligencia, servicios obviamente no solo de Solium of Fortune, de mercenarios, sino de este tipo de unidades de intervención. Bueno, esto es un mundo total y completamente diferente a lo que usted conoce o ha conocido. El meramente echarle el ojo a todo esto nos pone a pensar de que estamos meramente aquí en la superficie, en la parte más plana, en verdad, más superficial del plano de lo que está pasando en nuestro mundo aquí ahora. Pues bien, otra cosa que es importante, que no quiero que se nos vaya hoy, es algo que es un tema recurrente en este programa y que por tantísimas veces yo discuto, que tiene que ver obviamente con la amenaza a una pandemia a nivel mundial. Yo he hablado aquí, oye, usted que me escucha siempre, que empiece a escucharnos por primera vez, pues que haya en tiempo también esta información y la verifique. Aquí la fuerte este programa, que usted puede verificar lo que yo digo. Esto no es que se le ocurrió a Tio Peluca, esto es que definitivamente está ahí los datos y es importante que usted despierte al durmiente. Oye, hemos hablado aquí, los últimos años de la pandemia X, que la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta, entre otras instituciones que vigilan la salubridad a nivel mundial, están hablando de la posible pandemia X y de que va a surgir en algún momento, obviamente no, algún tipo, algún brote de influencia que no se va a poder bregar con esa influencia cuando surge. ¿Por qué? Por lo siguiente, mi amigo y mi amiga, no solamente porque sigue mutando, sino porque lamentablemente hay una serie de patrones que se siguen cíclicamente en la historia de la vida sobre la faz de la Tierra, donde los microorganismos dan un giro rápido de mutación y evolución, superando, ¿no?, a los organismos más complejos. Algo que he hablado aquí. Hemos hablado de las enfermedades zoonóticas, muchas veces que son las enfermedades que transmiten los animales. Recuerde usted algo, y esto es clave en toda esta futura pandemia que puede impactar al mundo. Mientras más destruyamos los ecosistemas, oiga y oiga bien, ¿no? Mientras menos resilientes sean los bosques, ¿no?, los ecosistemas, tanto los que sean en montaña como en tierra firma o en valle, mientras más acabemos con el evento natural o el paisaje natural, mientras más especies, animales se extinguen y plantas. La barrera natural que evita que muchos de esos patógenos lleguen acá y se introduzcan en nuestro sistema biológico o afecten la salud humana. Y lo voy a explicar aún más. Hay muchas enfermedades que no atacan al ser humano, que atacan a los animales específicamente. Pero una vez ya no están los animales, se modifican para entonces buscar otro carrier, otra víctima, otro lugar, otra meta. ¿Y cuál es esa meta? El ser humano. Los animales y la naturaleza que nos rodea sirven de barrera a muchos de estos patógenos. Eso es elemental. Yo como antropólogo ambiental, pues es una de las causas que he tenido por muchos años, hace muchos años, muchos años atrás, cuando trabajamos en varios programas de la Organización Mundial de la Salud, precisamente buscando información y haciendo una serie de, por ejemplo, de descensos poblacionales y etnografías en lugares donde las pandemias y epidemias eran más recurrentes, había ciclos de ellas. Pues de las informaciones que se iban dando era que precisamente mientras íbamos deforestando y se iba desplanificando y aumentando la cantidad de población humana en zonas que eran rurales y antes eran selváticas, las enfermedades, pues obviamente, aparecían y surgían enfermedades que o eran nuevas o eran enfermedades modificadas que ya habían sido erradicadas en áreas urbanas. Ejemplo básico, el ébola. ¿Por qué no protea de ébola? Pregúntese usted. Al gran enigma, el ébola. No era el enigma, no era el enigma, simplemente que usted no le da la información y yo por aquí le doy el medio para que usted vea más allá de lo aparente. El ébola surge como surge. ¿Por qué? Porque los seres humanos en África han seguido expandiendo sus áreas urbanas, es decir, sus aldeas, han seguido desmontando sabanas, desmontando la jungla y poniendo lugares allí de habitáculo o poniendo aldeas en esa zona. Y esto ha traído entonces que la barrera natural una vez más que mantiene a esos microorganismos, esos virus, en el caso de ébola o patógenos, los mantenga aislados del ser humano, ya puedan atravesar la barrera y a tocarnos entonces a nosotros y cogernos a nosotros como la tarjeta, como el blanco. Así que esto es lo que hay. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el mundo no está preparado para el próximo brote mundial de gripe. El próximo brote a nivel global de gripe va a matar millones de personas. No va a haber vacunas. ¡Oh, vacúnese! ¡Oh, no! ¡Viese la vacuna esa que le dan por ahí! No va a funcionar. Ni hay medicamentos para ello. O sea, vamos a regresar a un episodio similar al de 1917 y 1918, ¿no? Que lo he mencionado yo tantísimas veces en este programa y en muchas otras foros donde he hablado. Donde hablamos precisamente, ¿no? De la influenza española, de la gripe española. Pues bien, el próximo brote de gripe mundial no va a haber oportunidad. Es decir, va a causar enormes cantidades de muerte en todas partes del planeta antes que pueda haber una reacción efectiva, antes de que podamos definitivamente tener el desarrollo, ¿no? De una vacuna que pueda funcionar. Fíjense que todavía siguen experimentando con la vacuna el ébola y ha habido un fracaso contundente o no ha leído los últimos reportes científicos y médicos sobre la experimentación del ébola. No, que tenemos la vacuna, bla, bla, que la hemos podido aguantar. No, yo lo invito aquí ahora a que revise los últimos informes. Los microorganismos han estado antes, durante y después de la desaparición del ser humano y los microorganismos van a seguir aquí. Inclusive, si cae un asteroide, los microorganismos van a sobrevivir. Usted y yo, no. Así que, una reja nuclear también van a sobrevivir. Se adaptan todas las condiciones, por eso hay extremófilos. Los extremófilos es el ejemplo de que se adaptan a todo, a la radiación, se comen uranio, al ácido sulfúrico, viven en él, a altas temperaturas, temperaturas donde básicamente todo hierro se funde, o temperaturas sub cero. Así que, mi amigo y mi amiga, tiene que ver más a hierro aparente. Hay que darnos cuenta de que hay altos riesgos y mucha gente no está dispuesta a enfrentar los riesgos o mucha gente prefiere estar, ¿no? Como, qué sé yo, de espalda al futuro, o hacer como dice el cuento de la avestruz, meter la cabeza en el hoyo, cosa que no hace la avestruz tampoco, ¿ok? Eso es un cuento, no que la avestruz va a ir al enemigo y pone la cabeza en un hoyo, no, no hace un hoyo, y me entieres a la cabeza, eso es mentira, son los muñequitos, ¿qué zólogo le va a decir eso a usted, hombre? Ni un biólogo, no, al contrario, la avestruz se le puede venir para encima y lo puede matar a usted, ¿ok? Recuerde que la avestruz es un familiar lejano, un descendiente de qué, de los dinosaurios, ¿ok? Eso es lo que es, como muchas de las aves que tenemos en la actualidad. Pues bien, entre los asuntos que no quiero que se nos vaya hoy, como dije, el ataque alegadamente de los hackers allá a Venezuela y Maduro pidiendo ayuda a Irán, a China, a Rusia, pidiendo ayuda a la ONU para poder enfrentar todo esto, investigando a Juan Guaidó que alegadamente está relacionado con todo esto. Bueno, pues sí que Juan Guaidó hasta lo cogieron de broma a los rusos. Usted sabe que hay unos muchachos rusos que son este famoso Lexus y Bobán que le han hecho bromas a muchísimos ministros y presidentes de todas partes del mundo y le hicieron una broma haciendo ese pasar como el presidente de Suiza y Guaidó les habló y le dijo de todo el medio mundo más y ellos se los relajaron completamente. El pobre Guaidó dio hasta una conferencia de prensa donde le dijo hasta a Levisa que había hablado con el presidente de Suiza y allá en Suiza lo negaron todo porque era una broma de Lexus y de Bobán que son mundialmente conocidos en Internet y en todas partes para hacerle las bromas a los políticos y a todo el mundo. Los días de estos llamarán aquí a Puerto Rico y no sé si le harán una broma a Ricardo Rosselló diciendo que son que se yo el presidente de las Naciones Unidas o algo así. Escaparan. Esos muchachos han caído otros. El que caiga no es nada peligroso. Otro tema que no quiero que se me vaya esta noche entre las cosas que tengo aquí obviamente importante es el panel de discusión de A New American of War. Hay un par de cosas que son bien importantes y no quiero que se me pasen porque definitivamente es una amenaza a gran escala en los Estados Unidos y en el mundo. Y es lo siguiente. este panel de expertos en Estados Unidos acaban de decir de que Estados Unidos en una discusión continua sobre la situación global de que Estados Unidos no puede ganar una guerra contra China y Rusia en estos momentos. Cosa que hemos hablado aquí anteriormente pero hay gente que brinca ¡Oh, imposible! Nosotros tenemos una supremacía tecnológica contra ambos países y no podemos ganar en estos momentos. Y esta discusión en el New American of War según estos expertos China y Rusia desotarían a Estados Unidos y esto lo mostraron en simulaciones se han hecho un número de simulaciones de computadoras de diferentes frentes de batalla y combate con las fuerzas actuales norteamericanas con la tecnología actual vis-a-vis la que estos dos países tendrían en conjunto. Claro que aquí no se añadió a la OTAN en ese conjunto ni tampoco se añadió a los británicos en esta guerra. Suponemos que en una guerra en la Rusia y China los británicos estarían a favor de los norteamericanos y otros países de la OTAN debido al acuerdo que ahí entrarían en guerra. Pero claro bajo la mala situación que hay actualmente diplomática entre Alemania y Estados Unidos y otros países de la OTAN pues actualmente no sabemos quién es quién aquí y si iban a ser aliados o apoyar a Estados Unidos o meramente dejarlo solo a que resolvieran el problema en una guerra contra China y Rusia cosa que es hipotético recuerden que esto es una simulación que hizo el New American of War pero mientras eso pasa por otro lado el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha señalado algo que aquí hemos hablado muchísimas veces y le ha dicho al presidente Trump y obviamente a la alta camarilla de Casa Blanca que los Estados Unidos no deben abandonar la política de los ataques nucleares preventivos ¿se acuerda usted se acuerda que yo hablé precisamente del programa Assault Breaker que lo mencioné la pasada semana Assault Breaker pues eso es parte del programa de ataques preventivos tener armas nucleares apuntando y preparadas para ser disparadas en cualquier momento sin necesidad de perder tiempo ni llevar a cabo una ofensiva preventiva que pueda inutilizar los sistemas de combate de Rusia o de China y Assault Breaker que estuvo activo durante la guerra fría del siglo XX del siglo pasado pues nuevamente ha sido reactivado por lo que lo ha dicho de parte de la defensa es eso no podemos abandonar esta política tenemos que fortalecer repotenciar la posibilidad o la capacidad de poder llevar a cabo ataques preventivos y tratar de neutralizar lo más rápido posible los armamentos de destrucción masiva de nuestros mayores enemigos que son China oiga bien Rusia inclusive Irán se incluye aquí también en ese trío no incluyen a Corea del Norte pero aquí lo interesante es que mientras no incluyen a Corea del Norte ¿qué está pasando con Kim Jong-un? bueno lo que está pasando es que allá en Pyongyang la capital de Corea del Norte está obviamente Kim Jong-un está evaluando suspender todas las negociaciones con Washington ¿ok? todo lo que se había hablado entre él y Donald Trump sobre la desnuclearización de la península de Corea es decir tirar por el traste toda aquella publicidad de Trump allá en Hanoi en Vietnam y la anterior reunión que tuvieron en Singapur y toda esa bobería tirarle al traste olvidarse de eso y seguir fortaleciendo su plan nuclear ahora con el apoyo de los dos principales enemigos de los Estados Unidos o los tres principales enemigos Rusia China e Irán haciendo un qué haciendo obviamente ya no un virato sino un cuarteto que crearían obviamente en esa región de Asia el dominio completo lo que llevaría o está llevando a Japón obviamente a tener ya planes para tener programas de armas nucleares y modernizar como ha estado modernizando el Japón su fuerza aérea su fuerza naval y volviendo a rearmar el ejército japonés para que pueda servir como unidades de apoyo a las fuerzas norteamericanas en caso de un conflicto allá en Corea en China o en las costas de Rusia recuerde que Japón todavía está reclamando islas que perdió durante la segunda guerra mundial con Rusia así que todo eso Japón está en la frontera de todos ellos ¿sabía usted? pues bien eso es parte de lo que está pasando en el mundo mientras yo le hablo a usted y las cosas que están pasando tras bastidores de las que no se habla mucho ¿por qué? porque bueno ya usted sabe son las como he dicho yo aquí siempre el insularismo mediático de Puerto Rico nos mantiene a todos desconectados de lo que realmente está pasando usted sabe que esta semana también tocando brevemente a Venezuela el personal diplomático que quedaba en Venezuela en la embajada allá en Caracas pues dejó abandonó Venezuela o sea los norteamericanos retiraron todo su personal obviamente diplomático lo que señala de que van a estar a través de una oficina digamos nosotros de intereses que ya se montó una oficina de intereses donde pues ahí se llevará la información de Venezuela a Estados Unidos y de Estados Unidos a Venezuela a través de una oficina de intereses como por muchos años ocurrió con Cuba aunque actualmente hay una embajada en Cuba que también en cualquier momento se va y mientras yo le digo esto esos son señales de que definitivamente la cosa se va a poner más cruda en Venezuela de que hay reportes por ejemplo y esto no se me iba a pasar pero no lo quiero dejar hay reportes precisamente que vienen desde el año 2010 donde indican y esto se liberó hasta por Wikileaks donde indican de que estas contratistas para inteligencia y para logística militar y política a los Estados Unidos se le había estado indicando a los Estados Unidos que tenían que llevar a cabo ataques contra el sistema eléctrico de Venezuela desde el 2010 venía la sugerencia de que se hiciese que esto iba a tumbar en aquel momento el gobierno de Hugo Chávez ahora lo están aplicando con Maduro en un momento de crisis mayor en Venezuela así que no se llame engaño la CIA si interviene en Venezuela claro pero también el G2 cubano interviene en Venezuela y tiene personal en Venezuela solo sabe todo el mundo a la izquierda que se deje bobería como la derecha también se deje bobería todo el mundo tiene un pie allí metido todo el mundo tiene interés en el bizcocho todo el mundo quiere comer de los recursos de Venezuela todos a nadie realmente ni a Irán ni a China ni a Rusia ni a Cuba le importa nada a Venezuela ni a Estados Unidos todos tienen los recursos y esa es la verdad cruda cruda y desnuda a esto hay que señalar que la situación de Cuba sigue empeorando mi amigo usted sabe que Juan Guaidó dice que va a terminar todo el subsidio una vez coja el poder si es que llega el poder finalmente si no es que lo matan o si no es que pasa otra cosa en Venezuela vaya usted a saber lo que hay yo no tengo la bola de cristal no me pregunte a mi yo estoy como observador igual que usted no se más que usted meramente trato de enterarme la información que se está publicando y discutiendo a lo que voy bueno Juan Guaidó dice que va a cortar todo lo que se le va a dar de Venezuela todos los beneficios que se ha dado a Cuba pero en estos momentos que yo le hablo a usted Cuba está en una crisis terrible ya en Cuba ni caña cortan ¿sabía usted? ¿se acuerda cuando Puerto Rico cayó en los 70 60 en la crisis de la caña que se cayeron los cañaverales? bueno en la década de los 70 Cuba hacía oígame hacía 10 10 millones de toneladas de caña producía 10 millones de toneladas de toneladas de caña el año pasado Cuba solamente produjo un millón de toneladas 10 veces menos prácticamente la producción de azúcar en Cuba se ha caído también así que la revolución cubana está en convulsiones por más que le digan aquí los calzan el puño patrio muerte fupi sol fupino no sabe un pepino angolo la realidad es que la revolución cubana está en convulsiones y si cae Venezuela cae Cuba y eso lo sabe la inteligencia norteamericana por amor a Dios boludo lo saben bueno mis amigos me dicen que ya no queda tiempo para más pero los invito una vez más a que estén este miércoles que viene vamos a estar allá miércoles 19 perdón martes 19 era miércoles 20 pues tomo el tema este martes 19 a las 7 y 30 voy a estar allá en el restaurante Bahía en Ponce el restaurante Bahía en Ponce con la tercera reunión de nuestro seminario supervivencia familiar e individual tiradores activos saqueo revueltas guerras civiles ley marcial preparación de trajes anticontaminación y vamos a tener sin número de temas que tienen que ver con todo esto y la preparación de la familia y el individuo en caso de un desastre o emergencia la que fuese desastres humanos desastres naturales los que fuesen teléfono contacto horas laborables 787 579-8600 579-8600 nuestra producción te comunican esta producción mensaje de texto o horas laborables te comunican para separar tu espacio quedan algunos espacios todavía estos audiovisuales estos talleres equipo todo vamos a hablar también de las diferentes mochilas que debe tener desde el carro la casa hasta la que tenga obviamente para sobrevivir 4 o 5 días o la de un día o las de 24 48 horas esto es bien interesante y es lo que usted no le explica lo que usted no le explica lo que usted no aprende aquí lo va a aprender como tantas personas han tenido la oportunidad de estar en nuestro seminario y de cada día en lo que tenemos nosotros recuerda este martes 19 7 y 30 restaurante bahía en ponce nuestro seminario tercera reunión de supervivencia familiar e individual 787-579-8600 donde te consiguen webmaster 787-662-6475 787-662-6475 onixmediapr.com creación de página mercadeo problema de computadora todo lo que trabajamos bueno gracias a mi productiva Miss Bay desde Ponce un abrazo como siempre a webmaster por haber estado acá con nosotros a Tony mi hermano aquí por haber estado esta noche acá sacudiendo el muerto para que despierte y por otro lado a Ruki que ha estado aquí hoy aquí mi amigo Colón a cargo de los controles del Ruki así que sabes que mi amigo gracias por su sintonía que es una razón de ser de otra realidad será hasta el próximo viernes y te lo digo una vez más sayonara bueno evento buenas noches se acabó el evento bye